Fue fundamental el profesor, el primer profesor de pintura que tuve, que aparte de enseñarme los rudimentos básicos de la pintura, los rudimentos que podía en aquel entonces entender un adolescente, hizo que yo fuese responsable de mi talento. Me dijo, tú con esto tienes que respetarlo, tienes que respetarte a ti mismo y llevar esa capacidad tuya para la pintura a lo más que tú seas capaz. Entonces esa figura del tutor para mí fue fundamental y por supuesto el apoyo de mis padres bajo esa línea también de responsabilidad. Es curioso porque siempre hay un momento en la adolescencia que el maestro, en el sentido más literal de la palabra, condiciona un poco tu vida. Yo tuve un profesor también en los 14 o 15 años, yo me he dedicado a otra cosa completamente distinta, pero que me dijo, oye mira, ¿sabes qué? Olvídate de las cosas y tú lo que tienes que hacer es leer. Olvídate de estas cosas de la época del índice y todo este tipo de temas. Lee poesía, lee literatura, entérate un poco de lo que es la vida porque eso te va a condicionar. Bueno, ahora lo explicamos con una forma un poco complicada, pero de facto aquello condiciona a mí y a muchos compañeros, porque un buen maestro condiciona mucho tu vida, sobre todo en la adolescencia que eres muy tierno y empiezas a funcionar. No sé si es un poco lo mismo. A mí me ocurrió eso, sobre todo el tener a alguien que sabías que estaba ahí y que en un momento dado era tu guía. Y hubo una cosa en aquel entonces que leí y que me hizo, que me ayudó mucho de alguna forma, me dio un camino a seguir y lo decía el modisto Pertegaz, conocer la técnica a la percepción, tener algo que contar y acertar al contarlo. Entonces esos primeros años yo creo que son fundamentales para todo el mundo, pero para mí fue lo que acondicionó mi vida y donde yo aprendí, bueno, donde yo adquirí, digamos, mi ruta y sigo todavía guiándome por aquello. Hay una revolución pendiente, que es que el mundo cultural, el del arte en particular, nos conduzca por un camino distinto del que hemos ido hasta ahora. Yo estoy crecientemente convencido. Es la cultura del conocimiento. Te acercas al mundo del arte con mayor intensidad y mayor satisfacción cuanto más conoces. Yo recuerdo que Antonio Pichot, cuando describía un cuadro de Dalí, podía estar aproximadamente una horita contándote un solo cuadro. Claro, el que le explique en aquel cuadro de esta manera, o el que simplemente lo mire, es un mundo de satisfacciones distintas. Pero hemos perdido la capacidad de descripción y de observación, porque el teléfono nos lo da todo. No necesitamos mirar el cielo para saber si va a llover o si va a hacer sol. Los datos de nuestro entorno no son los datos del teléfono móvil. Entonces, realmente, antes cuando salías a la calle y veías un abrigo que te gustaba y llegabas a casa, sabías describirlo porque no podías hacer una fotografía. Y hemos perdido esa capacidad, yo diría, lingüística y también de memoria visual para emocionarnos y percibir aquellas cosas de nuestro entorno. Mira, yo prohíbo cuando estamos los amigos, digo prohíbo por decir una palabra un poco fuerte, pero cuando estamos los amigos y tenemos algún tipo de discusión, incluso aunque estemos equivocados, está prohibido mirar Wikipedia, ¿qué dice? Si estás equivocado, estás equivocado, ya luego lo mirarás en casa. No hace falta esta simplicidad, eso que dices, esa falta de esfuerzo al final. Yo siempre cuento que lo que es más, como diría, más descriptivo de esto es en la música. En la música, cuanto más sabes, más la disfrutas. Es un elemento en donde el esfuerzo aquí también es un poco más pasivo que en los demás, pero si sabes, la has oído el suficiente número de veces, sabes por qué y cómo se escribió. Entiendes bien la categoría del personaje. Cuando la oyes, oyes una cosa realmente distinta. Tu mundo se enriquece muchísimo. Yo creo que esto que dices, esta simplicidad es la que exige una revolución nueva. La simplificación de las ideas, el hacer que todo llegue a todo el mundo. Yo creo que la cultura pertenece a todo el mundo, pero no se puede llegar a todo el mundo simplificando aquellas cosas que son profundas, que tienen una profundidad que a simple vista no puedes percibir. Es decir, yo creo que las grandes obras, el Guernica, el Quijote, lo son por la complejidad que les esignata. Entonces, hay que acercarlo a todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener acceso a ellas, pero no podemos renunciar a esa complejidad. Hablamos de dos temas completamente distintos. Por uno, la espiritualidad del arte y por otro, cómo las instituciones culturales tienen que sobrevivir. Y tienen que sobrevivir teniendo muchas visitas. Pero son cosas completamente distintas. El peligro es olvidar, por promover una, olvidar la otra. Toda esa visión renacentista de la vida va a ser imprescindible en el futuro cercano. Un renacimiento distinto. Y ahora hay una cosa que la veremos. Yo creo, espero, aunque esté en una edad un poco más avanzada, no mucho más avanzada que la tuya, pero yo creo que lo veremos. Que es que el aumento de tiempo de ocio que tendrá la gente, habrá que prepararlo para que lo utilice bien. Estamos hablando de la semana de 20 horas, de 5 días a 4 horas. Es posible, porque la mecanización en un límite te lo puede pasar. Eso ya ha pasado en la historia. La gente no recuerda, pero en el siglo XIX los niños trabajaban los domingos desde los 12 años. Y hoy, el viernes por la tarde, es difícil encontrar gente en el despacho. Pero vamos a más. Ahora, hay que ocupar a la gente de una manera cuya satisfacción sea algo más que la pasividad de ir de un sitio para otro y consumir. Igual que consumimos el mundo, consumimos la literatura o consumir el arte con poca intensidad. Ahí hay un reto importantísimo por parte vuestra, sobre todo. La educación y la formación. Y sobre todo, a los niños desde pequeños, favorecerles esa sensibilidad, esa capacidad de observación. Y eso, que no es fácil, pero si con un programa adecuado y desde pequeños, yo creo que se puede lograr. Yo creo que vosotros, vuestra generación, se parece un poco a la nuestra en los años 60 o 70. Pero somos, y ahí me incluyo, y creo que eso es un error, demasiado individualistas. Se ha perdido ese espacio del debate porque ya no tenemos, para intercambiar ideas, no tienes que estar físicamente en el mismo lugar como antaño. Es decir, esa capacidad, esa tertulia, la idea de la tertulia, de la reunión, eso ha desaparecido y lo ha sustituido, con las ventajas que eso también conlleva, toda la tecnología y todas las redes sociales. Y a veces yo echo de menos eso, el poder debatir como estamos nosotros ahora y hacerlo de una forma nutritiva, sin necesidad de ser cautivos de los medios tecnológicos. Yo creo que esto va a cambiar. También había una cierta soledad en el momento, pero cuando avanzas en el tiempo, es curioso porque la gente se reencuentra y se selecciona varias veces en la vida. Cuando digo en la vida, son unos 50 años. Yo vine a Barcelona, aunque sea personalizado, no conocía a nadie, estaba solo, tenía que estar en una residente y era un niño porque viene muy joven aquí. Y se te caía un poco eso, el mundo encima. No tenías esa relación social mínima. Bueno, la vas creando. Yo creo que llega un momento en donde iba a decir, no tanto el contacto físico, pero la cercanía con la gente es mucho más importante que la comunicación. Hay un elemento físico, de encontrarse, de estar juntos. Una empatía, ¿no? Sí, sí. Y esto a nosotros ahora a mí me ocurre. Los amigos me dicen, oye, vamos a cenar y pasar un fin de semana juntos para hablar. Veámosnos. Y veámosnos y discutamos y hablamos y tomemos alguna copa, además. Bueno, y qué bárbaro es eso, además, ¿no? El poder discutir aclaradamente e incluso que te hagan cambiar de opinión respecto a algo que ya tienes muy interiorizado. Sí, sí. Y a veces cuando sales un poco indignado con tu amigo del alma. Pero eso está muy bien. Yo creo que eso es nutritivo, ¿no? Sí, sí. Y que ese espacio de debate. Y luego esa capacidad también, que en esos tiempos que corren, a veces yo veo que hemos perdido esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Es decir, nos parapetamos detrás de nuestras ideas y a veces también las ideas del otro o parte de ellas pueden ser válidas. Yo creo que eso, esa apertura es muy importante a día de hoy. Esa tertulia y esa cercanía te permite precisamente renunciar a ese individualismo un poco, a esa egolatría personal, porque la intimidad te da la certidumbre de que puede ser natural. Y eso es muy potente. Incluso equivocándote. Hoy en día la generación a la que yo pertenezco y las que ya vienen detrás es una generación extraordinaria, ¿no? Vamos, en la Fundación Princesa de Girona, los premiados con los que yo año tras año he tenido la suerte de ir descubriendo y de ir conociendo, realmente es extraordinario. Y nosotros, digo nosotros, los de mi edad, lo que tenemos que hacer es abrirnos las puertas y tener confianza en vosotros. No, hay que quitarse de en medio, hay que dejaros espacio y camino. Hay que haber, tiene que haber una regeneración vinculada. Sí, sí, pero es muy arriesgado, ¿eh? Quiero decirte, por entendernos, en la medida que hay una generación con un cierto éxito, que no deje el espacio porque si no podemos frustrar muchas cosas. Hay que impulsar, ¿eh? Pero dejar espacio, si lo haréis muy bien. Y yo estoy convencido de esto, ¿eh? Muchas gracias. No, no, de verdad lo digo, no es con ninguna retórica. No, no, de verdad lo digo, no es con ninguna retórica.